Lo que sí que creo que las negociaciones que ha habido en Streamys y en el último momento sí que reflejan por parte del gobierno una falta de previsión. Lo que hemos podido ver a día de hoy es que faltaban solo dos días para que caducara el plazo de la ampliación de los ERTEs y si no llega a haber un pacto con la COE hoy de madrugada, pues posiblemente ni los comerciantes ni los hosteleros estarían en ese pacto, en esa ampliación de los ERTEs. Por lo tanto yo creo que lo importante aquí, no te digo que no tengas razón, lo importante aquí es que igual que llevaba pidiendo el Partido Popular y Pablo Casado durante los últimos meses, ya desde el mes de abril y mayo, pidiendo la ampliación de los ERTEs, que haya ampliación de ERTEs porque es una figura que recoge el Estatuto de los Trabajadores y lo más importante es que viene aparejada a la reforma laboral que hizo el Partido Popular. El Partido Socialista se está echando las flores, pero si no fuera por la reforma laboral que hizo el PP cuando gobernaba, ahora mismo no tendríamos esta figura. Y lo importante es saber también, y que los ciudadanos lo sepan, que la izquierda lo que pretende es esta reforma laboral que regula al mismo tiempo los ERTEs, que es lo que va a dar capacidad tanto a los empresarios como a los trabajadores a continuar adelante y aguantar un poco más en base a la crisis que estamos teniendo, dar la cobertura suficiente gracias a una reforma laboral que los socialistas se quieren cargar, que los socialistas quieren destruir, unidos con sus compañeros comunistas, y que gracias a ellos tenemos ERTEs. Pero mucho ojo, los ERTEs...